Con mucha alegría, movimiento y diversión, así arrancó la final regional de Athletic Kids 2024 en Pérez Celedo, que se realizó este martes 10 de septiembre en el Polideportivo de San Isidro del General. Hoy estamos aquí con la etapa regional de Kids Athletic, categoría A, los más pequeñitos de la escuela y sí, evidentemente esta es la parte más importante del evento prácticamente, ¿por qué? Bueno, porque acá iniciamos a los chicos para que vayan calentando, se hace de una manera, como ustedes pueden ver, divertida, con baile, con movimientos, es darles esa motivación para empezar el evento, ¿verdad? El Kids Athletic tiene esta diferencia de muchos otros deportes que siempre se inicia con un evento, con un calentamiento general y bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos talento de los compañeros profesores de Educación Física que siempre, Mario y otros compañeros que siempre se encargan de esta parte que tienen el talento, ¿verdad? del baile y bueno, y es una parte donde no solo los niños, también ahí están profesores, están los padres de familia que también les gusta meterse y hacer un poquito de movimiento y de baile. Todos los circuitos de la regional del MEP en Pérez Celedón estuvieron en competencia. Hoy tenemos 10 instituciones porque es la, cada institución de las que está acá es la campeona de su circuito, entonces son 10 instituciones, del circuito 1 tenemos a la Pedro Pérez, del circuito 2 tenemos la unión de la escuela Páramo y la escuela Valencia, del circuito 3 tenemos a la escuela Laboratorio, del circuito 4 tenemos a la escuela Flor de Bahía, de Huita, del circuito 5 creo que tenemos a Peñas Blancas, del circuito 6 la escuela Las Mercedes, del circuito 7 la escuela San Carlos, del circuito 8 tenemos a la escuela Valle de la Cruz, del circuito 9 tenemos a la escuela La Unión y del circuito 10 a la escuela Jerusalén 3M. 10 instituciones, 10 circuitos representados. Una participación importante en una actividad que disfrutan al máximo los estudiantes, padres de familia y personal docente. Cada equipo está conformado por 12 estudiantes, estamos hablando de 120 chicos. Así fue la final de Athletic Kids en nuestro cantón.